¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar a su Dios? Él ha dado nuestro de sus grandes maravillas Muedes ver su poder El eclipse en su hora está La más fecha noche de brillar Todo lo transforma en su disigno soberano Porque estás, sólo eres Dios Cree en Dios Su voz levanta el viento y pared tempestad Y por su mano alzada pronto aclarará Cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Conciado cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Dios el mundo envuelve con su amor Su justicia y tierna compasión Más su gracia alcanza todo aquel que ha arrepentido Clama a Él Sólo a Él Y aunque no lo puedas vislumbrar Dios es siempre fiel hasta el final Porque ha prometido caminar a nuestro lado Cerca está Cerca está Porque es Dios Cante Cante Cree en Dios Su voz levanta el viento y pared tempestad Y por su mano alzada pronto aclarará Aun cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confrado cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Porque vivo y creo en Dios Cree en Dios Cree en Dios Su voz levanta el viento y pared tempestad Y por su mano alzada pronto aclarará Cree en Dios 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 Y por su mano alzada pronto aclarará Cree en Dios ¡Gracias!